¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos un día más a este increíble canal y bienvenidos a uno de mis primeros vídeos verdaderamente del anime Hoy chicos vamos a reaccionar a un vídeo del anime, a un vídeo de un especial de invierno que se viene dentro de poquito Y no voy a estar solo, os voy a presentar a la persona que va a acompañarme y que os va a decir en que consiste este especial de invierno chicos Adelante Buenas compitruenos, ¿cómo estamos? En el día de hoy tal como acaba de comentar mi compañero Eko, vamos a pasar a reaccionar y a analizar un poquitito lo que se viene en el capítulo número 88 si no me equivoco y 89 de Pokémon Viajes Maestros Que aparentemente se inicia el arco de Diadiga y de Palkia, la verdad es que mucha información no hay de momento porque todo está en el trailer y obviamente lo queremos reaccionar Pero sinceramente estoy bastante hypeado porque aparentemente hay cosas ricas, aparentemente Eh, Eko, antes de empezar que dejen un buen like y se suscriban, ¿no? Compañeros, compañeros Que si vienen, exactamente O sea, dejad un maldito like, apretad este botón como si no hubiera un mañana Porque primero vais a tener ahora un vídeo reaccionando increíble y después tendréis en el canal de Oeddy otro vídeo teorizando sobre lo que vamos a ver y que nos puede traer Es, bueno, bueno, es que, o sea, de verdad, contenido no os falta nunca, siempre estamos aquí a full Y que menos que dejar un like, ¿no? Exactamente, para más colaboraciones de este estilo, para más vídeos reaccionando, analizando, teorizando, que dejen un buen like Y si hay mucho apoyo, si vienen más y futuras colaboraciones Ahí está, compañeros Pues venga, pim, pam, pum, ¿o qué? Vamos a darle Vamos a darle A ver, lo pongo de cero Tengo miedo A ver, perfecto A verlo Estoy nervioso Oh, oh, oh ¿Qué era eso? ¿Tres regiones? Dauna acaba de entrar a un portal ¡Cinthia! ¡Bueno! ¡Bueno! Sí Si viene Palkia Palkia Diarga también Ah, tranquilo Uh, 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 portales, portales Otro portales, otro portales ¡No! ¡No! Escúchate, escúchate, escúchate Eso era otra dimensión Eso era Había dos Ash Eh, 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 eh Había dos Ash Y un Pikachu No me lo puedo creer Seguimos, seguimos Luego, si queréis O sea, luego hacemos un repaso más despacio Vamos a dejarlo Dale, dale, dale Sí, 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 sí Para, para, para Te freaste justo en un frame Mega hiper clave Ojo, ojo Pero, ¿qué es esto? Ojo, está Diarga y Palkia Full peleando con la cadena roja Nada, que desfase Que desfase Nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada No, 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 no Seguimos, seguimos Sí, sí, sí Quiero ver, quiero ver Ahí, se están peleando Volando en un Flygon Ojo ¿Ese era el equipo Rocket? Con un traje full Un traje full místico Ahí lo da Acti Ahí están Ahí ¿Qué pasó? Había un montón de clones ¿Lo viste? No, no lo he visto, no lo he visto, tío Es que he visto No lo viste Ahora lo terminamos otra vez Ahora lo terminamos otra vez Terminamos, terminamos Sí, 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 sí Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor El 2, el 3 Es el día, el 3 El 3 Ya está confirmada la fecha El 3 de diciembre Es que se viene este capítulo Es esto 3 de diciembre Exactamente El 3 El 3 de diciembre, sí, ¿no? Sí ¿Y el 10 que es eso? A las 10 de la noche 10 de la mañana Puede ser No, puede ser 10 de la noche Puede ser Sí, es 3 de diciembre Pero es Claro, es en la primera Las primeras dos semanas de diciembre Son que se estrenan estos dos capítulos Haciendo el arco de invierno De Diario de Patria Lo cual Bastante interesante, ¿no? Bastante rico Ah, claro, es el 3 y el 10, ¿no? Es lo que has dicho Vale, vale Estoy perdidísimo ¿Cómo, cómo? O sea, el 3 es un capítulo 10 el siguiente ¿Puede ser? Ah Porque el símbolo que hay al lado es el mismo Claro, es verdad Por tanto, debe ser Y 12 es el 3 Analizando japonés, amigo Tremendo esto Tremendo Increíble Vamos a Ya, esto no dice nada más Vamos a Empezarlo otra vez A verlo un poquito despacio A ver qué hay Por favor Es que, de verdad Ha volado el trailer Ha volado, es un minuto Y es que pasan 100 millones de cosas Es muy frenético Pasan mil cosas Y no se va a ver todo A ver Lo primero interesante creo que son He visto unos mapas ahí Que no sé si eran de la región De qué región No sé, vamos a mirar Bueno Se mete en un portal Lo primero Down entrando en un portal Lo primero es esto Ah, ¿cuál? Tal cual El primer frame Down entrando en un portal Así Como el que está pasando por una puerta Tan a gusto ¿Sabes? ¿Sabes que creo que esta no es la down normal? ¿Sí? Ah, por la mochila Fíjate los colores Los colores Claro, claro, claro Los colores Ya, ya Pero es que como el siguiente plano Es la normal Me rayé mucho Puede ser que la normal Esté mirando a la clon Mientras la clon Ojito Se lleva a Piplop ¿Le está secuestrando a Piplop? ¿Le está secuestrando a Piplop? Bueno, bueno, bueno Es que lo que se puede sacar de aquí Familia Madre mía No, no, no Es tremendo esto Seguimos Vale, esto es ¿Qué regiones son estas? ¿La de arriba parecería Sino? Sí Porque es como hacia arriba el monte, ¿no? De Corona y la... Claro, exacto Las dos de abajo no tengo ni idea Nah, estamos aquí perdidísimos yo creo Es que como se meten a un portal Puede ser que se meten, no sé Al mismo distorsión Y aparecen en cualquier lado Esto puede ser cualquier locura Seguimos Literal Ha dicho Sino, creo, ¿eh? Me ha parecido oír Sino, así que... Hay un críquetot ahí Hay un críquetot Esto tiene pinta de estar centrado en Sino 100% Porque es de Agaipal Te quiero decir Solo puede pasar algo en Sino Sí Literal O sea, si alguno sabe de japonés Que nos traduzca esta parte de acá Y nos diga en qué Si están en Sino O si están, no sé En Alola Nice A ver Bueno Cintia, obviamente Cintia, amigo Amigo, Cintia que hace poco había aparecido en el anime Pero tuvo muy poco protagonismo Apareció un capítulo Hizo dos boludeses y se fue Aquí se centran Se centran De hecho parece que colaboran Porque si no me equivoco aquí ahora Uh, huye ese arco, ¿eh? Uf, ese, ese Qué místico, ¿eh? No sé por qué me dan a los arcos de Jupa Te lo juro No sé Me, 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 me A ver Los anillos de Jupa son como amarillos Pero... Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? No, la verdad que sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se vienen cosas Seguimos Aquí estaba Bueno, aquí estaban colaborando Que se veía que Sí Algo quieren saber Algo están investigando con Cintia, ¿no? Bueno Y aquí Aquí aparece Palkia Y acá está Palkia Palkia está peleando contra Diálga Que acá parecería ser, ¿no? Sí, pero no parece la misma escena Que hemos visto antes Porque aquí no tienen Esos anillos Que hemos visto Claro Es verdad, es verdad, es verdad Lo de Arceus, lo de Arceus Sí Vale, aquí no hay nada interesante Acá has concojado nada más Y Diálga, de nuevo Vale Y este es el escenario Un escenario clave Sí, sí, sí Que fijaos que aquí hay columnas De... Pues esto parece Donde Arceus, ¿no? O sea, lo que sería La columna lanza El pilar lanza La columna lanza Esa Sí, sí, sí Cuidado Cuidado que este escenario puede ser El mismo Pero un poco tenebroso Será Será ese escenario Donde están peleando Diálga y Palkia Y por eso se meten al portal Y se van Tiene pinta Vamos a ver Me encantaría ser japonés Para ser que veáis ahí Buah, este momento Aquí está Ash Ash No entiendo nada No entiendo nada Ash y Ash Shiny Literal ¿Por qué hay una Shiny? No entiendo ¿Qué pasó? El tan clonador Y solo hay un Pikachu Ojo, eh Puede que el Ash clonado No tenga a Pikachu Lo cual sería muy ¿What? Es que son idénticos Solamente cambian los colores Sí, sí Vale, cuidado Despacio Vale, aquí están los protas Sin más Sí, exactamente Aquí, aquí, aquí Está con Down Están con Down Con Down O sea, Down tiene bastante relevancia Sí, sí Down vuelve Reencuentro No entiendo ¿Por qué tienen Los arcos de Arceus? Es que eso es Una cosa extraña Parece como si Arceus Estuviera controlándoles Desde luego que tiene que ver Con la punta lanza Esto, o sea Lo que sé Como se llame La columna lanza La misma localización Que Arceus Yo creo que Algo tiene que ver Y no sé, tío Curioso Curioso cuanto menos Algo muy ¿Cómo se dice? Muy relacionado Los portales tienen Porque los dos son Del tiempo y el espacio Que se están peleando Y que están como En el mundo de distorsión Por así decirlo Porque veo como piedras volando Parece Todo muy oscuro Muy tenebroso Parece, parece Y me entrega mucho El tema de Arceus Era giratina Esa parte de cuidado Bueno, bueno, bueno Es que puede aparecer giratina Puede ser de todo Seguimos Puede haber tantas cosas Puede haber tantas cosas Sí, sí, sí Ahora No tienen los anillos Otro momento diferente Es verdad Es verdad Pero siguen rodeados Por la cadena roja La cadena Sí Aquí de repente Montados En un full fly Con los dos Ash Increíble escena Por favor Y vuelven a tener El arco de Arceus Yo creo que puede haber sido Un bug visual Del anime Un punto concreto Concreto Puede ser No sé No sé O no O no O no No sé Es que Seguimos ¿Te imaginas? Escúchame Sí ¿Te imaginas? Que aparezca Diario Y pal Y a Shiny No A Shiny O sea Me explota todo Me explota la cadena Locura Ojito Ojito lo que hay aquí Abajo Que No habíamos visto antes El Infernape de Ash Vuelve Es verdad Es verdad Es verdad Y encima ¿Será El Infernape Del Ash Shiny? ¿O será El propio Ash Del protagonista? Oh, es verdad Que vuelve Infernape A su equipo O algo por el estilo Porque están encima De Flygon ¿De dónde sacó Ash a un Flygon? El suyo No puede ser Será del otro Bueno, no sé Además Escúchame 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 No sé si Si te fijas bien Como que Flygon Tiene como unas armaduras Tiene algo raro Sí, una montura O no sé Sí, es como una montura Sí, ¿no? No sé Es muy raro Es raro Sí, sí Sí A ver Y vemos que Dialga Está petando Por alguna razón Es verdad ¿Están usando distorsión? Distorsión O algo Sí, sí Algo 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 se ha roto por aquí Es verdad Ojo, ojo Espera eso Cuatro huevos ¿Y esos huevos? Sí, sí Escúchame Negro Un huevo para cada uno ¿Será un huevo para cada uno? Uy Fíjate que Están alineados Perfectos Un huevo para cada uno Sí, sí, sí Bueno, bueno Lo que podemos sacar de aquí Luego van a pensar ¿De qué huevo? ¿De qué huevo? ¿Qué habrá aquí? En un minuto Hay tanta información Que me explota la cabeza Maravilloso Aquí, 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 aquí Lo del traje No Se me fue Aquí El traje full místico Mirá lo que es eso Amigos, son Power Rangers No puedo creer Este traje Para viajar Por los portales A lo mejor O algo así Bueno, bueno, bueno Pero la gran pregunta es ¿Será Jesse James De la dimensión De nuestro protagonista Ash? ¿O por el contrario Serán de la nueva dimensión Dentro del portal? Explosión de cabeza Explosión No lo sé Literal Bueno, bueno Ojito Woofet Espera, quiero ver ese plano Ojito Woofet Full capturando Power Ranger Power Ranger, macho Capturando aquí Sí, sí, sí ¿Qué son esos? No me ha dado tiempo A ver, a ver Un poquito más para atrás No, a mí tampoco Intelion ¿Y qué es esto? Lucario Lucario parecería estar, ¿no? Parece que es Lucario Sí A ver un poquito más para atrás Intelion y Lucario Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Ahí estaban Joder, es que se me pasa, hermano Aquí Ahí está La malla que tú has dicho Sí, exacto La Shiny Ahora no está el Ash Está solo la malla Fíjate Fíjate No, no, no Volvió el frame anterior Vuelvo Fíjate la cara De Ash y de Go O sea, están como Defendiendo A las dos protagonistas De alguien Están como a punto de pelear Fíjate que Go Tiene la poca en la mano Sí, sí, sí Se va a liar aquí Están por pelear contra alguien Aquí se lía ¿Contra quién? Fíjate que ahora el Piplu Lo tiene la malla original Es verdad Digamos Y no Y no la que se lo llevaba antes O sea, que puede que Esa teoría sea bastante buena Es verdad Seguimos Toma un poco de fuerza Cinderace ¡Hola! No, 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 no ¿Viste? Cinderace tiene un traje ¿Sí? No me he fijado Fíjate, fíjate, fíjate A ver ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué locos! Skins Skins en Pokémon El Pokémon United Nueva skin confirmada Para Cinderace Literal Está guapísima, ¿eh? Está usando Alonigno Mega demente Mega loco Y aquí está Bueno, Meowth Pegándose con El Garchomp El Garchomp de Cindia Hombre, ya ves Ya ves Amigo, Meowth Le está pegando un arañazo El Garchomp de Cindia Y se lo está tanqueando Sí, no, no Está loco Mira, este mirazo está loco Está loco ¿Vuelvo a decir Flygon? A ver, vuelvo, vuelvo a ese frame A ver Vale, aquí no tienen El Flygon no tiene aquí la montura Es verdad Y no hay ningún Shiny Y no hay Shinies Aquí ya parece ser mundo normal Sí, sí, no ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí se ha visto ¡Ojo! Uy, lo que se ha visto Se rompe algo, ¿no? Sí, sí Estaban como hechos de piedra, tío A ver Era como si tuvieran piedra encima A ver A ver si se ve bien Como si estuvieran inmovilizados, ¿no? Claro Y se rompe como la piedra que tenían alrededor Sí Sí, sí, sí Pero los dos Shinies nada más Estaban con piedra Eso es Eso es Seguimos Aquí están enfrentados Volve para atrás No sé si te fijaste Que Go Tiene los colores de España El Go Shiny ¡Bueno! ¡De Españita! Go Ash está aquí abajo Pero Go arriba Como España Cuidadito Próxima región en España No digo nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te imaginas que es una referencia? Sería maravilloso A ver Y creo que ya no hay nada Ya está, ya está Ya está Bueno, bueno, bueno Ahí está la fecha Ahí está la fecha No, no, no Me explota la cabeza Me explota la cabeza, amigo Nada maravilloso, ¿eh? Me ha flipado De locos De locos Vale, chavales Pues por no alargar mucho más el vídeo Vamos a cortar aquí ya Y el siguiente vídeo que tenéis que ir a ver Va a ser en el canal de Oed Y vamos a comentar esto A teorizar sobre esto Estáis tardando en ir para allá Y dejar un maldito like Tanto a este vídeo Como al de Oed ¿Vale? Así que Nos vemos, chicos Oed, muchas gracias por pasarte Gracias a vos, equito querido Y obviamente Seguiden suscribir a los dos canales Para seguir viendo Más contenido de este estilo Obviamente, obviamente Así que nada Nos vemos en el canal de hoy Y vamos, corred, corred, corred Chao Vamos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.